La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC de seccional Palmira, negó la solicitud de audiencia pública hecha por la comunidad de la zona rural del municipio, a través del Comité de Protección de las Cuencas Hidrográficas de Palmira, quienes buscan preservar la zona alta del río Nima de una posible explotación minera en esta zona de reserva forestal. Para mirar un trasfondo, un detrás de todo eso, pues se le solicitó a la CBC, de acuerdo al decreto 330, la audiencia pública ambiental, con 854 firmas, cuando únicamente se necesitaba 100. En tres días se logró acumular esas 854 firmas, sinónimo del repelo y el rechazo que las comunidades rurales hacen a este tipo de minería, y que ellos saben que es una población llena de necesidades, llena de dificultades, pero que las solucionan a sus necesidades, no de la minería, sino de la educación, la innovación, el trabajo juvenil con los jóvenes. Entonces, mirando todas estas cuestiones políticas y dentro del sistema económico que estamos, y la presión que tenía la CBC con el código de mina del 685, ellos, el día de hoy, nos entregaron el documento desnegándonos la audiencia pública ambiental, y únicamente dando o invitando a los líderes a una reunión con ellos para tocar el tema, pero más no lo ponen para que sea audiencia pública y que la comunidad de Palmira se reconozca de qué trata la audiencia pública. La CBC justifica su decisión basada en que no se reúnen los requisitos para la celebración de una audiencia pública ambiental, al no tramitarse ningún permiso o licencia desde esta entidad por parte de la empresa Anglo American Columbia Exploration S.A., quien es la sindicada de pretender iniciar labores de explotación minera tras adelantar labores de prospección en la zona. Tenemos otros mecanismos que vamos a hacer uso, el primero es que las comunidades rurales se movilizarán a la población de Palmira como símbolo de que rechazan la minería, y además se solicitará al alcalde o gobernador una consulta popular acerca de la minería en nuestros territorios. La audiencia pública buscaba presentar a los palmiranos la posición de los campesinos frente a esta situación y las consecuencias de la explotación en la cuenca del río que abastece a la ciudad.